Hola, ¿cómo están mis queridos Dinosaur Hunters? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Nuevamente estamos aquí con Chank. El Arthur no pudo venir, ahí está su asiento vacío. ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! ¡No! Pero bueno, vamos ahora al Metro Valderas. Vamos a ver qué nos podemos encontrar, si hay dinosaurios. Ya hemos ido en un par de ocasiones, pero ya tiene bastante tiempo, casi un año. Así es que vamos a ir en esta ocasión, vamos a ver qué nos encontramos, qué podemos comprar. ¿Qué piensas, Chank? ¿Qué nos podemos encontrar? Pues con suerte, dinosaurios buenos, de colección, que valgan la pena, ¿no? Creo que estaría súper padre. A ver qué otra cosilla se nos pega. Así es, también vamos a pasar a un Walmart, porque dicen que ya salió la nueva ola de dinosaurios, de la nueva película de Dominion. Y puedes saber qué es lo que pasa el día de hoy, que se ve bastante ajetreado, hay mucha gente en la calle, mucho tráfico, Chank. Sí, bastante. Hay que salir prevenidos, por favor, cuando salgan. Usen siempre el GPS para que no se nos pierdan y evitar tráfico. Así es que ya lo saben, si van a salir, salgan prevenidos a la salida. Así que acompáñanos a esta nueva aventura. ¡Abrós! ¡Suscríbete! 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 mis queridos dinosaur hunters estamos llegando a el tianguis de balderas como chan muy bien yo la verdad es que no lo conozco a ver qué que me puedes enseñar del mismo tianguis carnal hemos venido un par de ocasiones de hecho ya tenemos vídeos ahí los podrás ver en el canal pero vamos una una vez más a ver qué que hay de nuevo es que acompáñanos tenemos algunos autos de batman no nos había visto mi hermano es experto en ello a ver si nos da algún consejo sobre los autos de batman vamos por aquí un venom un hombre araña pero nada de dinosaurios hasta ahorita algunos animalitos por allá todo eso por 10 pesos la pieza pero no no vemos nada de dinosaurios hasta ahorita aquí está la familia del sillón que sólo nos falta homero pero bueno es todo vamos a seguir bueno mis queridos dinosaur hunters hemos llegado a otro puesto miren esta tiffany de chucky es de las bueno la película de la novia de chucky y ese venom me llama la atención aquí hay un spider man y hay una gran cantidad de figuritas por acá me acuerdo mucho de estos de bimbo y el venom en cuanto está a ver de este lado ese mario creo que lo vimos en era mcdonald's me parece pero no me acuerdo de qué año algunos motor ratones y algunos de lego pero dinosaurios no hemos visto no hemos visto nada hasta ahorita ese barney se ve genial también guau y pues aquí hay más figurillas de dinosaurios hemos visto muy poco muy muy poco pero bueno aquí hay unos juegos de play 2 y de play 3 no hemos visto un biomáster también es el biomáster tú tienes uno no veo estaban chidos que piensas del biomáster que te llama la atención aquí pues los recuerdos más que nada las imágenes que te enseñaba era como chido un buen recuerdo de la infancia el biomáster en cuanto lo tienes en ochenta hermano ochenta baros viene con ese disco si tengo un disco super bien no funciona tienes bastantes cosillas interesantes por acá unos últimos acá bien ok pues bueno muchísimas gracias hermano claro hermano que te ve bien bueno aquí tenemos otras figuras de la isla loca te acuerdas de que año son chan? uy no me acuerdo wey de los noventa supongo ¿tú coleccionabas? si wey pues salían en todos lados wey las de sonrix wey en este creo que están en Kellogg's también llegaron a salir algunas en Kellogg's aquí está Gadget que se emparentó con la mosca en la nueva película de Chip and Dale está Chip también y estos son de Animaniacs venían en unas patinetas también ay mis piernas y bueno aquí hay una unos coleccionables estos tienen mucha polémica ¿no? me parece que estaban hechos de plomo entonces eran tóxicos para los niños entonces se supone que los retiraron del mercado creo que no son esos específicamente más bien dicho fue una colección de si no me recuerdo fue de A. Arnold los que eran de plomo estos los hicieron este no sé si con algún otro tipo de material pero creo que esos no eran fabricados de plomo pero esa colección en específica si fue retirada del mercado por el temor ¿eran de Ricolino no? no me acuerdo si eran de Ricolino salían unas cajitas ¿no? de Sonrix así es creo que es algo que que quedó muy marcado en mi memoria me acuerdo que muchos papás andaban asustados por el temor de que los niños lo metan en la boca había como ciertas intoxicaciones ahí importantes riesgos a la salud sobre todo eso sí y se fueron a contagiar de algo muchas gracias aquí vemos por fin unos dinosaurs unos dinosaurios disculpa el escenario ¿qué cuesta? en 80 ¿80 baros el escenario? ah súper bien a ver vamos a ver qué otro y las figuras humanas ¿en cuánto las tienes? en 50 cualquiera 50 cualquiera ese viene en un helicóptero del 2018 Owen del 2015 y estas son de Kenner del Mundo Perdido vemos a Eddie Carr a Malcolm por aquí un Stiggy de Fallen Kingdom y estos chiquitines ¿en cuánto los tienes? 50 los de Ricolino 50 ok yo creo que nos vamos a llevar una figura humana el chopper ¿está bien? por favor bueno ese mero pues nos llevamos ese a casita listo este nos lo llevamos es de los Destructsaurus y viene en el helicóptero junto al Teranodon muchas gracias hermano hasta luego gracias de este lado un Game Boy Advance ¿en cuánto tienes el Game Boy? 1200 ¿1200? ¿con cuántos juegos? ahí creo 10 ¿10 juegos? ahora está súper bien pero es para checar a ver si hicieron ok bueno muchas gracias hermano bueno nos hemos encontrado un puesto de autos pero los que más me llama la atención y que jamás había visto son estos de Jurassic no sé en dónde ¿cómo salieron? ¿apenas? ah ¿son nuevos de la nueva película? de Dominion apenas acaban de llegar ok ¿y en cuánto los tienes? la serie te cuesta 750 ¿750? consta de 5 piezas ¿y cada pieza en cuánto anda? bueno si se vendieran sueltas sueltas como de 150 200 ok de hecho la caca de este 12 piezas vienen dos repetidas que es este el Mosasaurio y este y el Dilophosaurio así viene bueno la serie es de 5 ¿no? 150 150 y también llegó aquella la de Japán la sala de Montaigne ahí viene el Toyota ah ¿la de acá abajo? sí el Mitsubishi el Honda NSX el nuevo este LBK Skyline y el Toyota este el Toyota está muy padre esas son las 12 que acaban de apenas y demás cosillas ¿verdad? ají como de Valiente Deadpool entre muchas otras entonces si son sueltos de 150 a 200 y la serie completa en 750 ¿verdad? excelente bueno muchas gracias cuando vimos este álbum nos explicas un poquito del álbum ¿de cuál álbum? del 4D de Dinosaurios sí mira tienes que descargar una aplicación que es esta que dice de Dinosaur 4D ok y te pone las imágenes de los dinosaurios viene con sus tarjetas como es una imagen en 4D pues te pone una descripción de cada uno de los dinosaurios que viene en el álbum ya sea en 4D o igual su esqueleto y ya viene toda la información de cada uno está padrísimo ¿cuánto está? está en 250 son con 20 estampas excelente bueno pues muchísimas gracias muchas gracias nos encontramos algunos autos custom como el de Boeing desde los 90 me parece la combi también está increíble el taxi hay varios taxis también de los 90 el de Sauritas está padrísimo el camión de la basura también y el de Valentín Elizalde algunos de Residente también por acá como La Patrulla donde huyen Claire y Leon este lado la camioneta del Cochiloco entre muchos otros la verdad es que sí vale mucho la pena disculpa ¿y qué precio tienen más o menos? ¿qué precio tienen más o menos? desde 180 ok ya los combis 200 aquí en vez se le piden en frente 500 y ya este tipo de trabajo es un poquito más caro ok 250 para arriba y ustedes las hacen? sí yo las hago ok ¿cuánto tiempo le lleva? ah perdón no lo presenté ¿cuál es su nombre? Arturo aquí te pueden encontrar todos los sábados estoy aquí todos los sábados y en internet te pueden buscar sí como Lugos Customs Lugos Customs perfecto entonces ¿cuánto tiempo te lleva hacer una pieza? pues depende ahora sí que lo que me pidan pero aproximadamente 8 días 10 días máximo ok y trabajas por pedido ¿verdad? sí bajo pedido por ejemplo el de Boeing ¿cuánto tiempo te llevó? ¿cuál? ¿el de Boeing? una semana una semanita oh sí es bastante tiempo ¿no? ¿y partes a partir de qué tipo de vehículos? de los que me pidan es que a mi gusto se rompen géneros y pues trato de hacer lo que me pidan ok pero agarras Hot Wheels Matchbox o Hot Wheels Matchbox este Willy también utilizo Willy y Greenlight son las marcas que más utilizo para customizar que también customizo escalas 1.24 1.18 también ah más grandes más grandes ok pero tío es un trabajo muy bueno la verdad es que también los cartones se ven se ven realistas vamos y si valen totalmente la pena pues bueno mi hermanito pues muchísimas gracias ojalá venga mucha banda aquí a verte gracias gracias bueno pues nos ah sí está bien hermano nos encontramos a Roberta y a los de El Mundo Perdido que precio tiene de los dinosaurios los verdes en mil y mil quinientos el rojo los verdes en mil y mil quinientos el rojo ahí lo tenemos es el Bull T-Rex la Trash T-Rex y por supuesto Roberta de la primer película de este lado tenemos unas Monster High este no me acuerdo como se llama pero es de la película de dinosaurio unos coches más ah las calcetas de pollo son geniales y por ahí un King Kong que se ve espectacular pero bueno ya vimos que si nos podemos encontrar figuras de Jurassic aquí en el en el buen mercado de balderas pero bueno vamos bueno como lo comentamos este es un tianguis especializado en Hot Wheels y en su mayoría muñecas Barbie Monster High entre muchas otras aquí podemos ver una gran variedad de muñecas tanto de Barbie como de otras marcas incluyendo como les decía las Monster High que también son de Mattel me parece y la que me parece bastante interesante es la Reina Isabel que está por allá aquí está una de Beetlejuice ahí la vemos y fuera de ello hay más Barbie este estuche se me hizo bastante interesante pero bueno solo para especificar de de que este tianguis es más especializado como les decía tanto en Hot Wheels como en muñecas así que vámonos nada más nos hemos encontrado este escenario que se ve bastante bastante padre como te lo podrías encontrar en un taller pero por las gráficas podría ser de los noventas sin ningún problema hay bastantes accesorios y también hay estos chiquitines bueno voy a preguntar el costo ¿cuánto comentó que costaba? este de los grandes 100 pesos y los chicos 50 ah 100 y 50 entonces este grande está en 100 pero sin accesorios y el chiquitín está en 50 baros la verdad es que si valen mucho la pena para tener un escenario ahí pero bueno vamos aquí nos encontramos unos linos este mamut se me hizo interesante le faltan los polmiguitos y este es como un bootleg del Trasher T-Rex de 1997 aquí lo vemos es difícil encontrarse un bootleg de los de Kenner pero bueno aquí lo tenemos aunque las patitas si las tienen medio chiquititas pero está está muy padre el molde y tenemos este otro dino de acá este puede ser montaña ok está medio desdentado jeje pero bueno vamos los de Batman ¿en cuánto los tienes? depende de la pieza amigo varía de cuánto a cuánto más o menos tengo desde 50 para arriba hasta 80 90 dependiendo cuánto bueno como este 100 pesos ¿son nuevos? sí tengo otros ya que ¿cuánto vale la caminadora imperial? 500 amigo la caminadora ¿y por ejemplo ese en cuánto sale? ¿cuál? ¿ese en cuánto sale? este 80 pesos 80 este está en 100 muchas gracias hermano ¿sí? ¿el buen día? ¿está en el puente de Gitsa? ¿está en el puente de Gitsa? mis queridos dinosaur hunters miren nada más esta chulada que adquirimos es una alcancía que le metes la monedita y se lo come por atrás puede sacarlo está genial es algo de lo que adquirimos el día de hoy está increíble tuvimos que venir al rock show pero ahora vamos a walmart a ver si nos encontramos las piezas más recientes de dominion amonos bueno mis queridos dinosaur hunters vamos saliendo casi de balderas hicimos una rápida escala en el rock show que te pareció valderas chan bien la verdad es que si son apasionados de los hot wheels creo que se van a encontrar muchísimo material de verdad me sorprendió hay muchísimas cosas este carritos custom que tienen muchísimo estilo de verdad les recomiendo que vayan a ese coleccionan hot wheels también si son coleccionistas en la parte de este muñecas no de la vez desconozco muñecas pero hay barbies cuáles me dijiste monster high que de verdad wow o sea es increíble yo no sabía que tanta gente coleccionaba tanto muñecas como cuchitos de verdad es increíble ese mundo así es estuvo fascinante pero no encontramos nada de dinos así que nos lanzamos al rock show pero lamentablemente ya tenemos casi todo lo que lo rock show así es que nos dirigimos a walmart para ver si nos encontramos aunque sea lo nuevo de dominion que ya está saliendo así que esta aventura todavía no termina vámonos mis queridos dinosaur hunters estamos en walmart universidad al parecer está muy surtido pero el problema principal es que no está la nueva ola sino que está todo lo primero lo primero que salió no hay nada nuevo pero si está muy lleno la verdad de este lado de lego habíamos los de mario y de jurassic no igual estamos con lo mismo las primeras figuras que salieron y modo vamos a seguir buscando de este lado no tengo este chiquitín me lo voy a llevar ya busqué y desgraciadamente no hay más sino que está todo lo anterior como les repetía este walmart está llenísimo está lleno eso no hay lugar a dudas pero el problema es que no hay nada nuevo está todo lo pasado habrá que esperar a ver que sacan mis queridos dinosaur hunters pues ya hemos terminado fuimos a walmart y pues nos llevamos dejé les enseño ya que no hemos encontrado nada de lo bueno de lo nuevo nos llevamos este set de lego vamos a armarlo y a ver qué tal esto es todo lo que agarramos la verdad es que estuvo muy pobre esta cacería espero te haya gustado todo lo que vimos la verdad se me hizo muy interesante los custom de balderas vamos a ver a dónde vamos la próxima semana si tienes algún lugar que me recomiendes déjalo abajo en los comentarios muchas gracias por el vídeo ya sabes ya sabes dejar tu jurásico like compartir y comentar para seguir generando este tipo de contenido algunas palabras shank pues nada salgan de cacería los invitamos se ahorita mucho calor bueno mis queridos dinosaur hunters muchas gracias y ya sabes que seguimos de cacería mis queridos dinosaur hunters ha llegado la hora de los saludos jurásicos por aquí tenemos a jurásic toy films un abrazote mi hermano que bueno que nos sigues por acá tenemos a jorge molina un fuerte abrazo también mi hermano de este lado a luis miguel b guerrera un abrazote lucas de verdad un abrazo y por acá a de gabo prehistoric muchas gracias la verdad es que gracias a ustedes es que hago estos vídeos para compartir la pasión por los juguetes y sobre todo por la saga jurásica así es que muchas gracias si quieres que te demos un saludo lo único que tienes que hacer es dejarlo en la caja de comentarios muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que seguimos de cacería hasta luego y